Mi nombre es Julio Hernández, llevo veintitantos años en este país y esta es la vez que yo tengo mi residencia. El abogado Eduardo Soto me aseguró, a través de un perdón porque tengo felonía, que me conseguí a la residencia y es algo cierto. Esta comunicación se la hago a ustedes saber, no por la oficina, sino por nosotros, que necesitamos tener una residencia para tener un mejor estándar de vida en este país. Mire, si es cierto, vengan aquí que la van a asegurar. Pruébalo, ven aquí. Gracias. 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 Gracias.